Más información de Norte de Santander y ante la mala calidad del aire que hoy por hoy estamos respirando los Norte Santanderianos, la Procuraduría General de la Nación le envió un mensaje al gobierno para que active cuanto antes mecanismos internacionales que permita darle solución a la contaminación ambiental que afecta a Cúcuta y el área metropolitana. La contaminación ambiental a la que está sometida Cúcuta y su área metropolitana generó un llamado de atención en las últimas horas por parte de la Procuraduría General de la Nación a los alcaldes de esta zona del país. Es fundamental en este momento acceder con el gobierno venezolano para impactar directamente en la causa mayor de esta situación que obviamente proviene de los basureros de San Cristóbal, de los basureros de Ureña y de las conquistadoras que están en el margen derecho del río Táchira. De la salud que también nos dé la mano para que con su homólogo en Venezuela articuladamente trabajemos para darle solución muy pronta a esta problemática que afecta a nuestros municipios. Como ustedes pueden ver, esta densa bruma nos afecta y queremos darle tranquilidad a las familias. Estamos muy pendientes y trabajamos. Por su parte, el IDEAM también realiza monitoreo y seguimiento al clima de esta ciudad. La ciudad de Cúcuta, tal como se había previsto, desde el día de ayer cambiaron la intensidad de los vientos, la dirección de los vientos, permitiendo mayor ingreso de humedad a la ciudad. La tendencia de cambio de dirección de vientos y probabilidad de lluvias se mantiene para los próximos días. La Procuraduría también hizo el llamado al Gobierno Nacional para impulsar todas las acciones necesarias tendientes a eliminar la grave crisis ambiental con la activación de mecanismos internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!